Una vez que he ganado yo me encontré con un amigo Desde el primer momento me ha dejado un bebecito Y el primer momento me ha dejado un bebecito y 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